Soy tuyo estrella hermosa, algo estoy olvidando Gente, el día de hoy quise hacer algo diferente Y eso es que, les mostraré mi nueva transformación Les presento a mi forma divina Bueno y esta es mi forma divina Con esta forma tengo las siguientes habilidades Detener el tiempo, manipular la materia Telepatía, telequinesis y el más roto reiniciar el universo Pero esta forma tiene una desventaja la cual es Lo malo de ella es que gasta mucha energía